En la aplicación Sprocket, personalice sus recuerdos favoritos antes de imprimirlos. Eche un vistazo a las divertidas funciones de la aplicación. Con su impresora Sprocket configurada y vinculada a su dispositivo móvil, inicie la aplicación Sprocket. El modo Fotomatón captura cuatro fotos distintas en una sola impresión. Abra la cámara y, a continuación, pulse el recuadro blanco para activar el modo Fotomatón. Haga realidad sus ideas fotográficas en cualquier momento. Se activa un temporizador y se toma una nueva foto cada vez que termina. Oriente su disparo y, después, pulse sobre el círculo para hacer la foto. Una vez tomada la última foto, aparece una vista previa que muestra las cuatro fotos realizadas. Todas a la vez. Para personalizar una foto ya hecha, pulse sobre la foto, pulse Editar y, a continuación, pulse sobre el menú. Utilice las herramientas de edición para ajustar el tono, el brillo y el contraste de la foto. Acuérdese de pulsar sobre la marca de verificación para guardar los cambios cuando termine. Como en muchas otras aplicaciones de redes sociales, pulse sobre el icono del filtro para añadir un filtro a la foto. Otra función divertida es la de añadir marcos y stickers. Puede pulsar sobre cualquiera de los marcos para añadirlo a la foto, cambiarle el tamaño y moverlo a su gusto. Si cambia de opinión, también puede borrarlo. Para añadir más detalles como stickers, pulse sobre el signo más y continúe añadiendo hasta que su foto esté como desea. Si tiene una idea específica en mente, incluso puede crear su propio sticker, añadirlo a la aplicación Sprocket y, después, a su foto. Acuérdese de pulsar sobre la marca de verificación para guardar su diseño. Continúe editando la foto con dibujos personalizados, texto y otros elementos. Puede incluso cambiar el tamaño y recortar la foto si lo desea. Pulse sobre la marca de verificación dos veces cuando termine la edición. Desde la foto personalizada, pulse sobre los tres puntos de debajo para abrir un menú especial. Elija las fotos que desea imprimir y si desea que se impriman en modo mosaico. La impresión en modo mosaico es un modo divertido de imprimir la foto con un toque creativo. Seleccione una, cuatro o nueve teselas y, después, pulse sobre el icono Imprimir. Es posible que aparezca un mensaje informándole de que la foto se encuentra en la cola de impresión. No se preocupe. La foto se imprimirá cuando terminen de imprimirse las demás. Esto ocurre cuando se emparejan varios dispositivos a la misma Sprocket e intente imprimir a la vez otra persona. Cree su propia cola de impresión para que se unan otros pulsando en el icono Menú, en Cola de impresión, y en Cola compartida de Host. Para unirse a una cola de otra persona, pulse Incorporarse a cola compartida y, después, envíe sus fotos para que se impriman en la Sprocket del Host. Mantenga su aplicación Sprocket actualizada y descubra nuevas funciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!